¿Hoy no tiene puertas sus lentes? No, hoy no. En la mañana sí, pero ahorita ya me los quité. Ok chicos, entonces, el problema inicial tenemos. En una escuela secundaria se va a festejar el Día del Estudiante y los profesores se organizaron para comprar 200 paletas de hielo, de las cuales 60 son de fresa, 50 de grosella, 80 de limón y 10 de uva. Si a cada estudiante se le entregara una paleta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que Andrés, un estudiante de esa secundaria al que le gustan las paletas de uva, reciba una que no sea de uva? Luego nos dicen, Beto, Carmen y Daniela también son estudiantes de esa secundaria. A Beto le gustan las paletas de fresa y de limón, a Carmen las de limón y a Daniela las de uva y de grosella. Ellos son los primeros en la fila. Un maestro saca una paleta. ¿Existe la probabilidad de que sea de un sabor que le gusta a dos de los cuatro compañeros? ¿En qué casos? Ok, entonces aquí ya tenemos una mayor cantidad de datos, tanto en características de los eventos en los cuales nos vamos a fijar, como de aquellos elementos que están inmersos en la situación. Es decir, en este caso, pues la situación es la repartición de paletas de diferentes sabores. Hay cantidades diferentes para sabores diferentes. Además, las características de los eventos que nos están interesando ahora son los gustos de esos estudiantes. Entonces vamos a ir analizando esta situación poco a poco para ir concluyendo con las respuestas de forma correcta. Ok, entonces empezamos con el análisis en el ejercicio exploración y discusión de la parte de abajo. A ver chicos, permítanme un momento. Ok. Bien chicos, ahora sí. Entonces tenemos, inciso A. En la situación de obsequiarle a un alumno una paleta al azar, ¿cuáles son los resultados que pueden ocurrir? Es decir, cuando nosotros elegimos una paleta al azar, ¿cuáles son los distintos tipos de resultados que podemos obtener en cada caso? ¿Cuáles son los diferentes resultados? Si nosotros introducimos la mano en la nevera, ¿qué podemos obtener? De fresa, de grosella, de limón y de uva. Así es. Entonces podemos obtener paleta de fresa, de grosella, de limón o bien de uva. Esos son los diferentes resultados que podemos obtener. Esa es la respuesta que va aquí chicos. Los resultados que podemos obtener son los sabores de fresa, grosella, limón y uva. Entonces son los tres, perdón, son los cuatro sabores diferentes que nosotros podemos obtener al elegir una de manera aleatoria. Ahora, ¿cómo podríamos representar estos cuatro resultados? Bueno, en total sabemos que son 200 paletas, ¿no? Entonces hay totales, paletas totales son 200, pero estas 200 son cada una de diferente sabor, ¿no? Entonces tenemos de fresa, ¿cuántas son? 60, luego, grosella, ¿cuántas son? 50. 50. 80 de limón. Y por último, uva, 10. Si ustedes suman estas cuatro cantidades diferentes, pues se van a dar cuenta que, en efecto, nos van a dar 200 paletas totales. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le toque una paleta de uva? 180, más o menos, creo que es 0.5 de posibilidad. ¿0.4? ¿Cuántos es eso? 0.5 por ciento. 0.5 por ciento, o sea, ni siquiera el 1 por ciento. 0.4 y 6. 0.5. Ok, 0.5, te faltó ahí un cero. ¿Cómo lo calculaste, este Jesús? Estaba viendo más o menos qué probabilidad sería. Si el 10 por ciento del 200 es 20, el 1 por ciento sería 2. Pero más o menos, haciendo cuentas, sería por el 1 por ciento o muy bajo. O muy bajo, exactamente. Entonces, lo que está haciendo Jesús es fijarse en dos cantidades claves. Entonces, ojo, a mí me están preguntando por la probabilidad de que la paleta sea de uva. Según la información que el problema nos da, hay 10 paletas de uva, de 200 totales. Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de obtener una paleta de uva, fíjense que la de uva es la de menor cantidad. De fresa hay 60, de grosella 50, de limón hay más 80 y de uva apenas hay 10. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dividiendo la cantidad de paletas que cumplen con esa característica, que sean de uva, frente al total de paletas que nosotros tenemos. Entonces, 10 de uva entre 200 totales. Esto es igual a 0.05. Entonces, esta es la probabilidad de que obtengamos una paleta de uva si nosotros introducimos la mano. Es bastante pequeña y tiene coherencia por esta comparación que les menciono. Que de uva son las que menos hay. Ahora, el inciso D nos pregunta. ¿Cuántas posibilidades hay de que un estudiante reciba una paleta que no es de uva? ¿Cómo podemos calcular esa posibilidad? Restándole 10 a 200 y dividiéndole entre 200. Muy bien. Entonces, descartamos las que no son de uva. Yo sé que de uva son 10 frente a las 200 que hay. Pues entonces, 190 no son de uva. 190 son de fresa, grosella o limón. Son los otros tres sabores que nos quedan. Entonces, 190 son las que no saben a uva entre el total que es 200. ¿Cuánto nos da esto, chicos? 190 entre 200. 0.95. Que es una probabilidad muy alta, casi uno. O sea, yo tengo mayor probabilidad de que al momento de meter la mano y sacarle una paleta, pues esta no sea de uva. Puede ser de fresa, grosella o limón, pero no de uva. ¿Por qué? A comparación de ese sabor, pues de los otros tres hay más. Ahora, en el inciso E. Considerando los sabores de paleta que prefieren Andrés y Daniela. Ojo, Andrés. Los gustos de Andrés son... Le gustan las paletas de uva. Entonces, a Andrés le gustan las de uva. Y Daniela. A Daniela le gustan de uva y de grosella. ¿Existe la posibilidad de que la paleta que saca el maestro sea del sabor que a ambos les gusta? Ojo, aquí abajo lo voy a ir escribiendo. Ojo, Andrés quiere de uva. Daniela quiere de uva o grosella. Entonces, si el maestro saca una paleta al azar, ¿hay la probabilidad de que saque una paleta del sabor que a ambos les gusta? Sería como menos de la mitad, más o menos. ¿Menos de la mitad? ¿Qué sabor tendría que sacar? El que tiene más probabilidad es el de grosella. El que tiene más probabilidad es grosella. Pero ojo, a Andrés no le gusta. No le gusta grosella. A Andrés le gusta uva. ¿Y a Daniela uva o grosella? Daniela tendría el punto 3 de probabilidad. Ok. Daniela. Daniela, la probabilidad sería de 0.3 a Mayrani. ¿Y a Andrés? Sería el mismo de 0.05. Así es, porque solamente quiere de uva. De Daniela, a mí me salió de 0.35. 0.35. Entonces, aquí. De Daniela, pues tendríamos que concentrarnos en los sabores grosella y uva. Estos son 50 más 10, son 60, que hay que dividir entre las paletas totales, 0.3. Nos da 0.3. Entonces, sí la hay, chicos. ¿Existe la posibilidad de que la paleta que saca el maestro sea del sabor que a ambos les gusta? ¿Sí? ¿En qué caso? Pues a ambos les gusta la uva. Entonces, el maestro puede sacar una paleta de uva y a ambos les gustaría. Entonces, ¿en qué caso? En sabor uva. Ya vimos que hay la probabilidad de que al momento de sacar una paleta, esta pueda ser de uva. Su probabilidad es 0.05. Es una probabilidad muy bajita, pero al final de cuentas está ahí. F. Si toman en cuenta las preferencias de sabor de Beto y Daniela. Ahora es Beto y Daniela. A Beto le gustan las paletas de fresa y de limón. Ok. Beto. Voy a ponerlo aquí abajo. La pregunta es, ¿es posible que la paleta que saca el maestro le guste a ambos? No, porque son diferentes sabores que te quieren. Ok. Exactamente. Daniela quiere uva o grosella. Por el contrario, Beto prefiere fresa o limón. En este caso, como no comparten sabores, pues no hay la probabilidad de que al momento de que el maestro saque una, le guste a los dos. Entonces, no. La razón por sabores diferentes. En este caso, no comparten gustos. Ok. No están compartiendo ningún sabor en común. El inciso G. ¿Qué parejas se deben considerar para que la paleta que saque el maestro le guste solo a uno de ellos? Y que no se vayan a pelear. Ojo, a Carmen, aquí nos está faltando ella. Carmen. A Carmen le gustan las de limón. Solo esas. Entonces, ¿qué pareja o qué parejas de personas comparten gustos diferentes? Beto y Daniela. Ahí hay una pareja. Beto y Daniela no tienen gustos en común. Entonces, la paleta que salga, pues no se la van a pelear porque les gustan sabores distintos. Carmen y Andrés. Otra pareja, Carmen y Andrés. Tienen gustos diferentes. ¿Quién más? Daniela y Carmen. Daniela y Carmen. Así es. Vamos a ver. Aquí. Daniela y Carmen. Andrés y Beto. Y Andrés y Beto. Vamos a ponerlo de color naranja. Andrés y Beto. Ahí está. Muy bien. Andrés y Beto. A Andrés le gusta uva. A Beto, fresa o limón. Daniela con Carmen. A Daniela le gusta uva y grosella. A Carmen, solo limón. Andrés y Carmen. Andrés solo le gusta uva. Carmen, limón. Y Daniela. Daniela, uva o grosella. Y Carmen, solo limón. Entonces, esas parejas de compañeros no tendrían por qué discutir en ningún caso. Correcto, chicos. Entonces, es lo que aquí, en este espacio, deben ir colocando las parejas. Daniela y Beto. Lo voy a escribir con sus iniciales para que en mi caso me dé. D y B, A y C, A y B, y D y C. Gracias. 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 Ahora, vamos con el inciso H. Tomando en consideración las preferencias de sabor de cada uno de los cuatro estudiantes como eventos, entonces tenemos que sacar la probabilidad de cada una de las personas. ¿Qué características tienen los pares de eventos en que a ambos estudiantes les guste la paleta del mismo sabor? Ok, entonces, antes de responder esta pregunta, hay que obtener las probabilidades de Beto y de Carmen. Ellos dos nos están faltando. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una paleta que le gusta a Beto? 0.7%. 0.7%. Ok. ¿Y a Carmen? 0.4%. Sí, 0.4%. Así es. Ok, entonces, cada uno de estos, pues hay que recordar. Andrés, si le gusta de uva, solamente hay que dividir la cantidad de paletas de uva entre las paletas totales. A Daniela, debido a que le gustan de uva o de grosella, pues hay que dividir la suma de grosella con uva, que es 60, entre el total de paletas, que son 200. Y por último, ¿a Beto le interesan las de fresa o de limón? Ah, bueno, nos queda Carmen igual de limón. Hay que sumar 60 con 80 y dividir el resultado entre las paletas totales. ¿Cuánto nos da 60 más 80? 140 sobre 200. Y por último, las de limón, pues se obtuvieron 80 sobre 200. ok, entonces, ahora sí, ¿qué características tienen los pares de eventos en que a ambos estudiantes les gusta la paleta del mismo sabor? Por ejemplo, ¿qué característica hubo en los eventos de Andrés y Daniela? Recuerden que Andrés y Daniela compartieron un sabor, uva. ¿Cuál fue la característica de las probabilidades? Les puede tocar el mismo sabor. Ok, les puede tocar el mismo sabor. Pero además, tuvimos que considerar a esa probabilidad adentro de la otra. Es decir, para obtener la probabilidad de Daniela, tuvimos que considerar los elementos de uva, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de obtener una paleta de uva está adentro de la probabilidad de uva con grosella. Entonces, en esos casos, la probabilidad está contenida en el evento. Ahora, por el caso contrario, cuando nosotros nos fijamos en Daniela y Beto y obtuvimos las probabilidades, al momento de que nos preguntaron, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una paleta les guste a ambos? Nosotros dijimos que eso no se puede porque los sabores son distintos. Entonces, cuando el sabor de la paleta no lo comparten, pues las probabilidades están separadas. Porque los sabores son diferentes. Entonces, ¿qué características tienen los pares de eventos en el que el sabor le gusta solo a uno y no a ambos? Pues las probabilidades están separadas. No se contiene una probabilidad en la otra porque estamos hablando de sabores diferentes. Y luego tenemos parte de la teoría. Ese recuadro azul dice, Dos eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno descarta la posibilidad de que el otro ocurra. Mutuamente excluyentes. Si ocurre uno, el otro definitivamente no puede pasar. Por ejemplo, si yo saco fresa, pues en esa extracción yo no puedo sacar uva al mismo tiempo. Por otro lado, dice, dos eventos son complementarios y los resultados favorables de uno son distintos a los del otro. Y además, al estar juntos, esos resultados forman el espacio muestral. Este ejemplo fue de aquellos estudiantes que compartían un sabor. Si yo saco la paleta de uva a ambos, les va a gustar. Si yo saco, por ejemplo, en el caso de Andrés y Carmen, si tengo a los dos en frente y saco una paleta de limón, pues únicamente le va a corresponder a Carmen. Porque en ese caso no comparten gustos. Entonces, las probabilidades están separadas. Ok. Y para finalizar ya, ir concretando. ¿Cuáles de los eventos anteriores son complementarios y cuáles son mutuamente excluyentes? Díganme otros dos pares en donde hay eventos complementarios y donde hay eventos excluyentes. ¿Complementarios serían Andrés y Carmen? Complementarios, Andrés y Carmen. O sea, que si yo saco un sabor, ambos pueden compartirlo. Ojo, son los complementarios. Los complementarios son aquellos donde ambos tienen los mismos gustos, maestra. O que uno tiene uno distinto al otro. Exactamente. Los complementarios son aquellos en donde se favorece a los dos. El evento favorece a ambos. Puede favorecer a los dos. Y los excluyentes es que no favorece a los dos al mismo tiempo. Sino que favorece a uno o directamente al otro. Entonces, en los complementarios comparten gustos. Y en los excluyentes no comparten gustos. Entonces, en complementarios serían Andrés y Daniela, y Beto y Carmen. Andrés y Daniela. Ok. En los complementarios, muy bien. Andrés y Daniela. Lo voy a poner aquí con sus iniciales. Andrés y Daniela. ¿Qué otro sería complementario? Sí. Beto y Carmen. Beto y Carmen. Beto y Carmen comparten gustos. Limón. Andrés y Daniela. Uva. ¿Y cuáles serían los excluyentes? Andrés y Carmen. Así es. Andrés y Carmen. Beto y Daniela. Beto y Daniela. Correcto. En los excluyentes. En los excluyentes, chicos, no se comparten gustos. O es uno o es otro. No favorece a los dos. En los complementarios, sí. En los complementarios, si yo obtengo un resultado, puede que ese resultado le beneficie a los dos. Entonces, para irnos dando cuenta de si un evento es complementario o es excluyente, debemos de considerar la información que la situación nos está dando. En este caso, pues la cantidad de paleta para cada tipo de sabor y los gustos de las personas. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta, recuerden que la siguiente semana presentamos el examen. El día lunes, pues tenemos, me parece, a ver, nosotros somos tercer año, entonces presentamos, déjenme corroborar bien la info. Tercer año matemáticas, sí, nosotros presentamos el martes. Entonces, el lunes es nuestro último día para ver tema antes del examen. Entonces, el examen, chicos, llega hasta aquí. Lo que se vaya a ver el día lunes no va a entrar. A partir del lunes y para adelante, entra para el siguiente periodo. Ok. Entonces, repasen. El día martes es el examen. Es en el horario de clase. Entonces, deben entregarlo antes de que la sesión del martes concluya. Bien, chicos, entonces sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos hasta el lunes para mate. Ahorita nos vamos a conectar para química, ya la última sesión de química. Bien, chicos. Gracias. Gracias.